A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Verde 2.0 Tenemos con invitado a Edison Loza, él es experto en bioseguridad Y actualmente es el CEO de la corporación FANA-M Y además están organizando un evento de bioseguridad aquí en Quito Edison, gracias por haber aceptado ser parte de este espacio Con usted queremos conversar sobre esta temática que de una u otra manera nos involucra a todos ¿Cómo definir ciberseguridad y cómo cada ciudadano del siglo XXI? Porque somos todos, debemos tener más cuidados Sí, bueno, muchas gracias por la invitación Estoy siempre a las órdenes Mira, si hablamos un poco del tema del contexto Justamente del tema del esquema Perdóname por favor El esquema que estamos realizando el evento El evento es, hablamos de que ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles y los diferentes sistemas electrónicos y las redes de los datos y ataques maliciosos Mira, principalmente nosotros tenemos que ver que no solamente están inmersas las entidades privadas, las entidades públicas, sino nosotros como personas naturales a través de las cuales también muchos de nosotros hemos sido atacados Sea esto por tu red social, sea esto inclusive a través de un mensaje que te pudieron haber llegado a tu WhatsApp y que tú le diste un clic en un link y absolutamente tú le estás permitiendo a ese hacker para que ingrese directamente a tus cuentas e ingrese directamente a tu identidad informática Entonces es por ese motivo que nosotros como Corporación FANAEM hemos visto la necesidad de brindarle a la comunidad ecuatoriana un evento de alto nivel, triple A, a través del cual justamente van a estar participando dos grandes expositores que tienen talla mundial que son Chema Alonso y Deepak Dasguan ¿Este evento cuándo va a llevar a cabo? ¿Cómo participar del evento? Para luego también profundizar en el tema de seguridad, porque a veces uno piensa que no es susceptible Pero estamos rodeados de temas o de inteligencia artificial, ya sea por Google Home o ya sea por Netflix o ya sea por cualquiera de las plataformas Pero primero, por favor Edison, ¿cuándo va a ser el evento? ¿Cómo ser parte de él y participar en él? Ya, mira, el evento se va a realizar el día viernes 16 de septiembre en las instalaciones del Teatro Beethoven del Colegio Alemán en el sector de Cumbaya Nosotros vamos a tener no más allá de 600 personas, obviamente para esta importancia del evento podría ser mucho más, pero sin embargo de ello nosotros hemos visto la necesidad de solamente tener un grupo muy reducido, digámoslo así En la cual van a ser partícipes e inclusive van a ser parte de un evento extraordinario Hemos hecho muchos eventos adicionalmente anterior a estos, pero yo lo considero al evento de ciberseguridad como un aporte a la comunidad Y adicionalmente como un aporte para las empresas, un aporte para las personas naturales o jurídicas que quieran estar ahí presentes Pero principalmente, ¿quiénes deben estar presentes ahí? Son los CEO de las compañías Porque no solamente son responsables las personas que manejan la seguridad informática o el área de sistemas de las empresas Son también responsables los responsables generales o los representantes legales de las compañías Mira, posiblemente inclusive pudieron haber tenido hackeos no solamente las entidades bancarias Que nosotros lo sabemos y lo tenemos en conocimiento general y público Pero también han sido hackeadas entidades públicas tales cuales como la Agencia Municipal de Tránsito El municipio de Quito, CNT, inclusive hasta el Seguro Social Entonces esto es importantísimo que las gentes que están involucradas en todo ese tipo de elementos estén presentes Tú, Claudia, y las personas que nos están escuchando, que nos están viendo Al tener un equipo de estos podemos ser susceptibles a que nos invadan a nuestra información personal Es decir, ¿cómo además precautelar qué es la información, Edison, que debemos cuidar de que no sea hackeada Y cuál información es pública? Si uno está en una red social, lo que publica la huella digital está fuera Ya no depende de nosotros porque somos parte de un algoritmo de diferentes tipos Se puede hablar de metaverso y otros temas Pero quiere decir que uno, ¿cómo generar conciencia de lo que debe ser información confidencial Y lo que es información pública? Porque a veces vemos que las nuevas generaciones publican todo lo que hacen o dejan de hacer Y ponen en riesgo su seguridad ¿Cómo también generar ese tipo de límites? No solamente el que ser víctimas de un cyberataque Sino también el saber qué se publica y qué no debe ser publicado Sí, bueno, realmente en principio tu seguridad principal, tu seguridad personal No es muy confiable el publicar asuntos personales No es muy confiable el que tú pongas en las redes sociales fotografías de tu familia Fotografías de tus hijos, fotografías de tu esposo, de tu esposa, de tu novio, etc. Porque eso es susceptible para que te roben esa información Y que te suplanten la información Adicionalmente a esto, todas las entidades y todas las empresas públicas o privadas Son susceptibles a que se puedan directamente ser atacados Pero principalmente ante esto no existe una gubernabilidad O no existen políticas de seguridad informática o de ciberseguridad No solamente en el esquema privado No existen políticas de nivel público Porque si esto lo existiera, obviamente las cosas fueran diferentes A esto hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las instituciones Adquieren software directamente desde el extranjero Y los instalan los software para seguridad informática Y esos software no deberían ser adquiridos Sino de ser desarrollados por las propias personas Que manejan los sistemas dentro de las instituciones Porque ahí tú estás poniendo una seguridad integral propia Una identidad propia Tú lo que estás adquiriendo es una identidad que puede ser genérica Que adquiriste a diferentes puntos Entonces los hackers justamente lo que hacen es Invadir a esa seguridad Aprovecharse de esos elementos Para poder acceder a las cuentas Y obviamente poder realizar todo lo que nosotros ya sabemos Y a nivel general se han dado a nivel país Entonces nosotros lo que debemos propender es justamente Uno, a no dejar que las personas accedan a nuestras cuentas Principalmente no acceder a links que tú no conoces No navegar en páginas que no son confiables dentro de la web O en la nube Y principalmente los hackers lo que hacen es Estudiar una anatomía de un ataque generalmente compuesto por cinco fases La primera es reconocimiento del objetivo Perfecto, vamos a reconocer una entidad financiera Perfecto, está reconocido el objetivo y qué es lo que nosotros queremos Dos, la exploración de las vulnerabilidades Ellos tienen todo el tiempo para hacer los estudios pertinentes Pero qué es lo que tienen que hacer las personas responsables Dentro del área de seguridad Es verificar si están accediendo personas O están accediendo a través de nexos Si se están tratando de ingresar y obviamente brindar la alerta Tres, la obtención del acceso Ellos acceden directamente a ello Inclusive el día del evento que nosotros vamos a realizar Vamos a hacer actividades propias e internas dentro del evento Si las personas, a cualquier empresa, a cualquier persona particular Desea que se acceda a su cuenta, pues se lo va a realizar Y ahí va a haber las vulnerabilidades que existen Cuatro, ellos mantienen el acceso ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es, simple y llanamente, le van extorsionando a la persona O le van extorsionando de igual manera a las entidades públicas o privadas Con dineros que tienen que pagar mensualmente Porque caso contrario, ellos eliminan la base Eliminan la data y obviamente eliminan las evidencias Entonces, eso es importantísimo Estar siempre conscientes de que todos tenemos vulnerabilidad En todos y cada uno de nuestros actos En cada acto, pero también Llegan una serie de elementos Llegan una serie de mails Uno habla del phishing y habla de una serie de cosas que no debe abrir ¿Cómo estar prevenido para no abrirlo? Porque a veces también nos pasa, Edison Cada vez estamos más conectados a nivel global Uno recibe mails de diferentes partes del mundo que sí son necesarios Pero igual van al correo basura O al young mail, a la papelera, en fin ¿Cómo determinar qué es oportuno abrir y qué no? Porque a veces también uno puede perder información importante Porque duda y borra ¿Pero qué es saberlo? ¿Cómo manejarlo? A ver, hay palabras claves Hay palabras claves a través de las cuales tú no puedes acceder Tú no deberías abrir algún tipo de elemento Para que justamente hablen Porque hay muchas veces que se habla de amenazas Se habla de análisis Te habla de que quieren tener una conversación contigo O cualquier tipo de cosa de estas Principalmente correos electrónicos Mensajes de texto Mensajes de WhatsApp Que tú no tienes directamente Afinidad directamente con esa persona Con esa empresa Es preferible no abrirlo Porque inclusive tú has visto en la parte de abajo Cuando tú abres algún tipo de elemento Que dice tenga cuidado Que esto puede ser danino Para su sistema informático O su computadora Pero principalmente Tú me hablaste hace un momento Del tema del phishing ¿No es cierto? Y hay personas obviamente Que quizás no conocen esta terminología El fraude informático Mediante correo electrónico Comúnmente denominado phishing Que es un proceso fraudulento De la rama de la ingeniería social Cuyo objetivo es adquirir información sensible Como nombres del usuario Claves o datos de cuentas O tarjetas de crédito A través de una comunicación electrónica Ese es el phishing Entonces Si nosotros brindamos cierta información Hay personas que confían mucho En algún tipo de elemento Una conversación Un diálogo Un chateo Y te comienzan a preguntar ¿Cómo te llamas? Te comienzan a decir Si me puedes mandar información O lo que está en boga Lo que se está hablando generalmente ¿No? Mira, tú quieres acceder a una visa A los Estados Unidos ¿Quieres acceder a una visa a Europa? ¿Quieres acceder a una visa a Canadá? Mándanos tus datos personales En el momento que tú estás mandando Los datos personales Estás cometiendo un gravísimo error ¿Por qué? Porque no son páginas oficiales Uno tiene que confiar Y verificar Y ver justamente el dominio Y si ese dominio Realmente es página oficial O no lo es Ahora, también ¿Cómo generar cuidados a las personas? Estamos hablando de los cyberataques Y el tema del mail Del whatsapp O de cualquier elemento tecnológico Pero también en Ecuador Somos demasiado confiados O sea, alguien nos ofrece Pagar un interés más fuerte No estamos hablando de nada De internet Y la gente confía ¿Cómo generar barreras Y temas de verificación Tanto en el mundo cibernético Como en el mundo real? Porque no es que Ecuador Sea más susceptible Uno ha visto los hackeos gigantescos A empresas como Walmart O todo lo que ha pasado Con los Desde con el señor Assange Y todo aquello Todo es hackeo cibernético De una u otra manera Uno que genera información Otro que genera fraudes Otro que genera Una serie de elementos Entonces ¿Qué reparos O qué niveles de verificación Uno debe tener En su vida diaria? Porque es así Saber cómo verificar Saber en qué computadoras Uno se conecta En qué redes se conecta O no Pero cada vez es más Abierto el mundo, ¿no? Absolutamente Mira, nosotros hemos tenido Un giro radical De manera absoluta A partir de Marzo 2020 Que todo se dio Un vuelco total O sea, absolutamente Si bien es cierto Ya manejábamos muchísimo Los esquemas de compras En línea Ya manejábamos muchísimo Lo que es reuniones virtuales Pero a partir del año Del marzo 2020 Que fue el confinamiento Y el inicio grande De la pandemia A nivel mundial Y a nivel general Todos y cada uno De nosotros Tuvimos que comenzar A confiar más En la parte electrónica Pero sin embargo De ello Eso A las personas Tenemos que ingresar Nuestros datos Repito Cuando tú Veas Que la página A la cual tú estás ingresando Es una página confiable Y una página oficial Porque hay muchas veces Que se pueda generar Una página cualquiera Y te viene con Y te viene con Un correo electrónico Gmail Yahoo O Hotmail O lo que sea Y no es una página oficial Una página oficial Inclusive Tiene un término Inicial Que dice HTPPPS ¿No es cierto? Slash Slash Esa es una página oficial Inclusive Que esa página Tiene seguridades Pero la confiabilidad De las personas El manejo De las personas Que no tienen mucho Este tipo De afinidad Con todo El manejo De las páginas Hace que Vayan brindando Información Tú debes tener Conocimiento Inclusive Que hasta el mismo Seguro social Muchas personas Les han vulnerado Sus claves Les han vulnerado Su identidad Les han hecho créditos Y posteriormente Ellos ¿Cómo se enteran Que se han hecho créditos? Porque ya estás en coactiva Porque no has pagado Entonces dice Pero si por favor Yo soy afiliado En mi vida He hecho un crédito O si no vemos El bolo de desarrollo humano Hay personas que se enteran Que la mamá lo recibía Cuando ella fallece Pero hay un tercero Que lo recibe mensualmente Es que se ingresan Directamente a las páginas Y comienzan a generarte Más y más data Y obviamente ellos Lo que hacen es Robar al Estado Y robar la identidad De las personas Y es lo que nosotros Debemos propender A cuidar Nuestra identidad informática Yo sugiero A las personas El que no pongan En sus redes sociales Actividades propias Personales ¿Por qué razón? Porque eso hace Que las personas Que están involucradas En todo este tipo De hackeos malignos Principalmente Hacen que Te quiten identidad Y posteriormente Hasta te pueden Realizar algún tipo De sobornos O cualquier tipo De cosas Porque ellos Simple y llanamente Conocen todas Tus actividades Hay personas Que colocan Todos los movimientos Que hacen en el día ¿Qué es lo que hacen Sus hijos? ¿Qué es lo que hace Su esposo? Su esposo Su actividad personal No es confiable eso Las redes sociales Es para compartir Algunas cosas importantes Más no Estimo yo Para poner cosas Principalmente personales De acuerdo Todos estos temas Los van a tratar Durante el evento De septiembre ¿Cómo? ¿Cuántas horas Va a durar Para que la gente Pueda planificarse? Que también cuenta Con la asociación importante Universidad SEC ¿Cómo conocer más de esto? ¿En qué webs Uno puede ingresar Para inscribirse? En fin Si quisiéramos más datos Para poder Las personas Y sobre todo Los CEOs Como Edison menciona Ser parte de este evento Sí, mira Uno de los objetivos Justamente de este Gran evento Es acercar a los asistentes Al mundo de la ciberseguridad De cara a disponer Una visión global De los peligros A los que la organización Puede estar expuesta Así como también El manejo De las buenas prácticas Que se pueden acometer En cada uno De acuerdo al punto de vista Técnico, administrativo E inclusive legal Todo esto En aras de garantizar Tu seguridad De sus principales Activos tecnológicos Y la información Que se genera En la organización Este evento Se lo va a realizar Principalmente Y agradeciendo Justamente A la Universidad Internacional Con el aval De la Universidad Internacional Lo vamos a realizar En el Teatro Beethoven El día viernes 16 de septiembre Y las personas Pueden acceder A la página www.fanaem Slash Cyber A través de la cual Pueden acceder A información general Poder acceder De igual manera A verificación De todos y cada uno De los dos Speakers Que son de talla mundial Que son Chema Alonso Y Deepak Dasguani Inclusive Chema Alonso Está considerado El máximo exponente En ciberseguridad Del mundo Él es inclusive Uno de los principales Directores de telefónica Mundial Entonces va a ser Un evento Extraordinario Y es obviamente Es un evento Cerrado A través del cual Vamos a estar Pocas personas Pero realmente Con los diálogos Que he tenido Con las dos personas Tanto con Chema Como con Deepak Tus conferencias magistrales Realmente van a ser Pastillas A través de las cuales Tú como Claudia Y las demás personas Como empresas Van a poder adquirir Conocimientos, herramientas Y competencias Para tener la seguridad De qué es lo que estoy Haciendo bien Y qué es lo que me está faltando Es muy interesante Todo lo que menciona Porque como decíamos Al inicio de la entrevista Todos somos vulnerables En el tema de ciberseguridad Y hay que estar preparados Por esa razón Queremos agradecer A Edison Loza Quien es experto En bioseguridad Lidera la corporación F-A-N-A-E-M FANAEM Lo repito Y lo reitero Con las letras Porque es la web Donde uno puede inscribirse Y están organizando Este evento De bioseguridad Un evento En el cual Todos debemos aprender Debemos ser parte Para tener los cuidados Necesarios En este mundo Interconectado En el que vivimos Y del cual somos parte Nuevamente Gracias a Edison Loza Y a ustedes Que nos han acompañado El día de hoy Nos vemos en una semana más Las opiniones Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa de variedades Sobre el acontecer ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 TIEMP 2021 CC por Antarctica Films Argentina